...de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a Humberto Castillo, ex-rector del Consejo Nacional Electoral. Señor Castillo, buenos días, bienvenido a la televisión. Bienvenido a Primera Página. Aquí estamos, acompañándolo una vez más. Sí, y además le queremos agradecer la gentileza de estar bien temprano con nosotros. Hay varios temas que nos gustaría consultarle y plantearle a usted como una persona que por varios años fue importante autoridad electoral en nuestro país. Antes de pasar con algunos temas, sobre todo con relación a lo electoral de forma directa, me gustaría su opinión respecto de esta Gaceta Electoral recientemente publicada y así lo dio a conocer la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. La rectora escribió dos tuits en su cuenta divulgativa de Twitter, arroba Tania D'Amelio, y dice lo siguiente. Consejo Nacional Electoral Público en Gaceta Electoral número 828, el reglamento parcial de la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. El siguiente tuit de la rectora dice que esto es relativo a la constitución, actividad, cancelación y demás actos registrables de las organizaciones con fines políticos en Venezuela. Recientemente hubo una denuncia que estuvieron realizando algunos partidos que integran el gran polo patriótico, específicamente el partido Redes, el partido Patria para Todos, acerca de la situación de ilegalidad en la que estarían algunos partidos políticos luego de que el TSJ ordenara la revisión de la legalidad de los partidos políticos en Venezuela, excepto Mesa de la Unidad Democrática y Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, bueno, evidentemente los partidos políticos para operar como tal, legítimamente y legalmente, tienen que registrarse ante el CNR recogiendo el 1% de la firma a nivel nacional. Partido que haya sacado un porcentaje, creo que por debajo del 1% de la votación en la elección anterior a la legitimación como partido, tiene que volver a recoger firma y legitimarse de nuevo. Entonces el CNR... Es decir, prácticamente constituirse nuevamente como partido. No constituirse como partido, legitimarse ante el CNR como partido para operar como tal. Puede operar como otro tipo de organización, pero para participar en procesos electorales tiene que cumplir con esos requisitos. Claro, hay organizaciones con fines políticos que inclusive, por distintas circunstancias, no participan en los procesos electorales. Y eso implica que al no tener el mínimo porcentaje para haber sido legitimado por el voto popular, tienen que volver a registrarse. Ahora, ¿esta situación, señor Castillo, podría retrasar algún evento electoral en Venezuela? ¿O no tiene nada que ver con los cronogramas electorales del país? No, no necesariamente tenga que ver con los cronogramas. Lo que puede es dificultar de alguna organización con fines políticos participar en un proceso electoral. Ahora, ¿por qué cree usted que este año se debieron realizar elecciones para renovar autoridades regionales? Es decir, gobernadores, consejos legislativos regionales. Se debieron realizar en diciembre de este año porque fenece el término para el cual fueron electos esos funcionarios. El Consejo Nacional Electoral no ha dado explicación de por qué no se realizaron. Este año, sin embargo, convocó estas elecciones para finales del primer semestre del año que viene. Es decir, para junio, julio del año 2017. ¿Por qué cree usted que pasó esto? Mira, yo no te podría decir cuáles fueron las razones que por parte de la actual directiva del CNE ocurrió eso. Yo te puedo, en función de mi experiencia, dar alguna aproximación. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido todo este año? El CNE todo este año ha estado abocado a preparar al organismo electoral para una posible activación de un referéndum. Eso implica toda una organización, todo un desarrollo, toda una preparación y es muy difícil realizar simultáneamente dos elecciones de esa magnitud, complicadas por sí mismas, aun cuando un referéndum es relativamente sencillo, su organización no así una elección de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos. No, no. Tiene una serie de complicaciones. Implica el... No, no estaba en capacidad técnica el CNE de realizar en paralelo los dos procesos. Es decir, una elección nacional con características circuitales, que son las elecciones a gobernadores y a su vez un hipotético referéndum revocatorio presidencial que era de carácter de circunscripción nacional. ¿No podía el CNE técnicamente realizar...? Mira, técnicamente es muy complicado, porque son las mismas máquinas de votación las que se utilizan para un proceso y para otro. Pero la preparación de esas máquinas, digamos, implica la elaboración de una plataforma totalmente distinta, con una plantilla de candidatos totalmente distinto o dos tipos de elecciones totalmente distintos. Bueno, en el caso sería una pregunta primero y luego la elección de candidatos, ¿no? En caso de que se hubiese realizado las dos cosas. Claro, claro. Una pregunta primero y luego la elección de candidatos, pero son las mismas máquinas las que se utilizan. Eso implica, fíjate, desplazar el proceso de desplazamiento de las máquinas a todo el país es un proceso complicado, logístico, que implica mucha organización, muchos recursos. Inclusive, el CNE, por sus propios recursos, no tiene cómo hacerlo. Lo hace conjuntamente con el Plan República. Claro, pero en ese escenario hipotético, y nos gustaría quizá para entender qué pudo haber privado o no en esta decisión, ya analizándolo en frío, luego de los anuncios oficiales hechos por autoridades electorales, en varias oportunidades se han hecho, por ejemplo, en la última elección de la Asamblea Nacional, habían dos tarjetones, uno en el cual se elegía, por ejemplo, el Parlamento Latinoamericano, que era una circunscripción nacional, y luego las elecciones circuitales de cada diputado. En una sola pantalla estaba, solo que habían dos tarjetones nada más, la gente elegía en dos tarjetones. ¿Por qué no se pudo quizás intentar hacer lo mismo en un tarjetón, una pregunta del referéndum revocatorio, y en otra, sencillamente, la elección de los candidatos? Digo, la distribución de las máquinas iba a ser la misma para ambas elecciones. Lo que pasa es que son dos procesos distintos, digamos, mezcladas, dos procesos, que las leyes electorales y la propia constitución lo trata, lo aborda como dos tipos de elecciones. Una, claro, la gente vota, pero es lo que se entiende como un referéndum revocatorio. Lo otro es una elección establecida constitucionalmente y cada cierto periodo. Ahora, se ha dicho, por ejemplo, que quizá la decisión de postergar para el año que viene las elecciones a gobernadores se debía a esta posible realización o no del referéndum revocatorio. Sin embargo, señor Castillo, autoridades electorales constantemente han dicho que nunca estuvo activado el referéndum revocatorio presidencial. Solo estaba en una fase previa de autenticación de la organización política, en este caso partido, mesa de la unidad democrática, que estaba en la fase de la recolección del 1%. Los sectores de oposición no fue hasta los meses de abril que activaron de forma oficial las solicitudes para este referéndum revocatorio. ¿Por qué cree usted, sabiendo que no es en este momento autoridad electoral, ¿por qué cree usted que entre los meses de enero y abril no se adelantó nada para la elección regional, siendo que, de acuerdo al texto constitucional, este año correspondía realizarse? Bueno, no te sé decir exactamente si no venía trabajando el CNE en función de una elección que está establecida en la Constitución para realizarse este año. Bueno, de manera que el problema es que, como está, en mi opinión, pues como estaba pendiente la activación de ese referéndum, yo creo que al final cualquier intento o cualquier atisbo de organización en la dirección de las elecciones a gobernadores se paralizó, si se inició en algún momento. Pero, fíjate, ¿cuál es la práctica habitual del CNE cuando en algún año determinado tiene una elección establecida constitucionalmente? Que es inclusive, desde el año anterior ya se comienzan a hacer algunos, por ejemplo, el registro electoral, digamos, estaba ya, que es el mismo que se utiliza para los dos tipos de elecciones, ya estaba aprobado. Pero solo se van haciendo cortes, de acuerdo a... Se van haciendo cortes de acuerdo al cronograma. Pero yo no podría decir que no, en ningún momento estuvo la organización del CNE abocada a esas elecciones. Ahora, fíjate, eso... Es decir, perdón, para entender, lo que usted nos estaría quizá intentando decir, señor Castillo, es que no estuvo realmente previsto en actividades el Consejo Nacional Electoral realizar elecciones a gobernadores este año 2016. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que no tengo la certeza que a inicios del año el CNE no hubiese comenzado a dar los primeros pasos para una eventual elección que debía realizarse. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa.